Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Dios, ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente puedas recitar este oficio, y merezcas ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a su Hijo Cristo, el Señor. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a su Hijo, Cristo, el Señor. Ninguno del ser humano como vos se pudo ver, que a otros los dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, Virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron, con que preservada fuiste. Yo cien mil veces caído, os suplico que me deis la vuestra y me levantéis, porque no quede perdido. Y por vuestra concepción, que fue de tan gran pureza, conserva en mí la limpieza del alma y del corazón. Para que de esta manera suba con vos a gozar del que sólo puede dar vida y gloria verdadera. Amén. Oh Madre Purísima, que no conoció el pecado y mereció llevar a Dios. Del Salmo 62 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre Purísima, que no conoció el pecado, y mereció llevar a Dios. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra. Del Libro de Daniel, Capítulo 3 Criaturas Todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Insalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos El Señor Dios Altísimo te ha bendecido Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra Llévanos contigo, Virgen Inmaculada Correremos tras del olor de tus perfumes Del Salmo 149 Cantada al Señor un cántico nuevo Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y citarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llévanos contigo Virgen Inmaculada Correremos tras del olor De tus perfumes Del libro del profeta Isaías Capítulo 43 Así dice el Señor El que te creó Jacob El que te formó Israel No temas Que te he redimido Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Dios Todopoderoso Me ciñe de valor Todos Dios Todopoderoso Me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Todos Me ciñe de valor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Dios Todopoderoso Me ciñe de valor El Señor Dios Dijo a la serpiente Establezco hostilidades Entre ti Y la mujer Entre tu estirpe Y la suya Ella te herirá En la cabeza Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Dios Dijo a la serpiente Establezco hostilidades Entre ti y la mujer Entre tu estirpe Y la suya Ella te herirá en la cabeza Aleluya Elevemos nuestras súplicas Al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle Que tu madre Que tu madre Interceda por nosotros Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros Oh sol de justicia A quien la Virgen Inmaculada Precedía Cual aurora luciente Haz que vivamos Siempre iluminados Por la claridad De tu presencia Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros Salvador del mundo Que Con la eficacia De tu redención Preservaste a tu madre Preservaste a tu madre De toda mancha De pecado Líbranos a nosotros De toda culpa Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros Redentor nuestro Que hiciste de la Virgen María Tabernáculo purísimo De tu presencia Y sagrario Del Espíritu Santo Haz también de nosotros Templos de tu Espíritu Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros Rey de reyes Que elevaste contigo Al cielo En cuerpo Y alma A tu madre Haz que aspiremos Siempre A los bienes Del cielo Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros En este momento Puedes incluir Algunas intenciones Libres Todos Que tu madre Señor Interceda por nosotros Como hijos Que somos De Dios Dirijámonos A nuestro Padre Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que por la concepción Inmaculada De la Virgen María Preparaste a tu hijo Una digna morada Y en previsión De la muerte De tu hijo La preservaste De todo pecado Concédenos Por su intercesión Llegar a ti Limpios De todas Nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y el Señor Nos bendiga Nos guarda De todo mal Y nos lleva A la vida eterna Amén Amén